Las autoridades del pueblo indígena Cancuamo denunciaron públicamente las sistemáticas amenazas que se vienen realizando en contra del gobernador Jaime Luis Arias Ramírez y otras autoridades cancuamas. Es importante resaltar que estas amenazas ocurren en medio de un preocupante contexto de alteraciones al orden público en zonas próximas al resguardo Cancuamo, dada la ejecución de hechos delictivos como hurtos y homicidios en las vías de acceso, la presencia de grupos armados ilegales en el territorio de la Sierra Nevada, entre otras situaciones que generan un riesgo inminente para el pueblo cancuamo. Bueno, las autoridades del pueblo cancuamo hemos emitido una alerta a través de un comunicado frente a los hechos que están poniendo en riesgo la vida de nosotros como autoridades, la integridad y la seguridad de nuestras comunidades, ya que frente a los últimos hechos, en esta semana se han presentado amenazas, se han presentado situaciones en las zonas alrededor del resguardo y en ese sentido estamos invitando y requiriendo al gobierno nacional, a las autoridades competentes que realicen las investigaciones pertinentes y se tomen las medidas para que se proteja nuestro pueblo cancuamo, con nuestras autoridades y comunidades y podamos estar con garantías reales y efectivas frente a nuestro ejercicio de gobierno y lo que requerimos hoy como pueblo cancuamo. Los delincuentes cada día se las ingenian para robar vehículos, sin embargo, existe una empresa en Valledupar que los recupera GPS Alarma CYJ que ofrece los servicios de monitoreo 24-7, alarma doble vía, alarma con encendido a distancia, alarma con sensor de proximidad y además venta de GPS, luces LED, exploradoras, controles universales, alarmas de carros y cámaras de seguridad. Obtén los servicios de GPS Alarma CYJ y si algún delincuente se roba tu vehículo, no te preocupes, nosotros te lo recuperamos. Encuéntranos en la diagonal 18D, número 2050, en Los Caciques. GPS Alarma CYJ GPS Alarma CYJ GPS Alarma CYJ GPS Alarma CYJ